Y buenas a todos chavales y estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chavales llegó la hora de gastar 2973 fichas que tengo de laberinto Y dirán ustedes bueno pero por qué no te esperas al descuento del 20% Porque ese día o el día de mañana que es cuando va a salir el descuento No me voy a poder conectar así que pues en realidad estaría perdiendo las fichas Y ahorita quiero aprovechar que tengo por lo menos un descuento del 10% Para poder gastar estas moneditas que tengo Pero bueno chavales antes de comenzar recuerden que hay que suscribirse al canal Activar la campanita si es la primera vez que ves un video mío por favor deja tu comentario Y lo que no puede faltar chavales en todos los videos su likeazo A ver de este lado vamos a reclamar nada más el cofre de cumpleaños que tenemos aquí Muy bien Astronita y tenemos también el cofre de madera A ver algo que quería hacer Bueno es que en realidad a esto le falta una hora 24 minutos Y lo que me interesa ahorita es completar la misión del Bueno que tengo de los retos diarios Y aquí me pide que cruce un monstruo épico que de hecho ya lo tengo es este que está aquí Solamente que pues me falta espacio así que tengo que esperarme todavía un ratito O meterme a la versión de móvil para poderme ver un par de anuncios Y poder sacar al Valgar Bull Tour Que con esto también ya completo uno de los capítulos del libro de los exclusivos Pero bueno chavalote vamos a continuar y vamos a darle ahora si a la isla del laberinto Vamos a ver que es lo que nos toca Vamos a ver hasta donde podemos llegar Mi objetivo mínimo sería llevarme estas son 3, 4, son 5, son 6 Mínimo me quiero llevar estas 6 fichas para lo del reto de los ancestrales Porque con esto ya estaría llegando a la reliquia bandera moradores de las cimas Así que a ver que sale chalotes a ver que sale Vamos a darle isla laberinto vamos a con el primero Que a ver ahorita tenemos un camino especial pero este yo por ejemplo no lo voy a jugar Porque no trae fichas así que voy a pasar totalmente del segundo camino Ahí tenemos la primera ficha muy bien Muy muy bien vamos con la segunda ficha Es que si o si necesito las 6 fichas eh Si o si necesito las 6 fichas Aquí tenemos otras 5 perfecto Vamos ahora con la batallita a ver que tal nos va A ver ahí está luchar y le damos en automático Estas batallas en realidad no son complicadas De hecho se me hacen muy sencillas Así que pues por ahí la verdad bastante bastante bien Muy bien ahí lo tenemos Vamos a darle gira a ruleta Y listo vamos con el siguiente movimiento Que con esto ya creo que son 10 o 15 células que me llevé Así que no está mal Y estas las ocuparé para subir de rango el monstruo Ya después de que lo consiga Que al final lo quiero obtener por medio del pase de leyenda gratuito Y de ahí ver que es lo que se puede hacer Pero bueno ahí está giramos ruleta Otra vez oro perfecto Y le damos otra vez Aquí tenemos creo que esta ya es la quinta no Esta ya es la quinta ficha Estaríamos posicionándonos en 69 Y no es albur no es nada No me quiero referir a nada Simplemente es la cantidad de fichas que tenemos en este momento Y vamos a seguirle dando por acá Vamos a darle por aquí Ya estoy a nada de que se terminen las fichas Pero creo que si me da para hacer todos los movimientos Para llegar a la Al objetivo del día de hoy A ver ahí está 176 fichas Esto ya se pone un poquito más interesante Pero si que llegamos de sobra Muy bien eh Muy muy bien Sinceramente chalotes Pensé que me iba a quedar corto Pero me alcanzó perfecto Ahora si no hubiera aprovechado el descuento del 10% También ya digo que no hubiera llegado Pero no está mal eh No está mal Y todavía me queda para hacer recolectas el día de hoy Todo el resto del día de hoy Y el día de mañana Ahí está chalotes Ahí está Con esto nos llevamos una reliquia de los ancestrales Totalmente gratis Porque no he pagado ni un solo peso Bueno a ver A excepción de lo de Kihaku Que me regaló el pase este Este Marcos Pero no No el pase Kihaku fue el pasado No 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 Olvídenlo 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 que dije chalotes Olvídenlo que dije Aquí tenemos el ancestral Me faltan 5 fichas Para poderme llevar 3000 tickets Que de hecho sería lo ideal Que de hecho si 3000 tickets Y si le sumamos 10 más 10 más perdón Serían 100 tickets De la invocación de temporada Pero no sé No sé cómo me vaya a ir A ver vamos a seguir Vamos a continuar Con los movimientos Ahí tenemos 212 Que me cuesta ahora Y podemos hacer un movimiento más Que va a ser para las 15 fichas Y listo Pues con esto chalotes Estaría completo Todo lo de laberinto Por lo menos logré el objetivo Ya para poderme Completar todo el camino Pues si está complicado Porque son más o menos Unas 16 17 mil fichas Las que tienes que tener Para poder completar Todo el laberinto Así que si es complicado Pero bueno Pues así son las cosas Así que vamos a darle Chalotes Vamos a darle Ahora a lo que viene De la tabla de eventos Que es reclamar La reliquia Que tenemos por aquí Esto ha sido Totalmente gratis Ha sido totalmente gratis Vamos a reclamar también Los 2000 tickets Que tenemos por aquí Y con esto Hemos también Completado Pues para poder sacar Otro videito Y gastar 2000 tickets A ver que tal nos va 2000 tickets Que gastamos O que vamos a gastar En un próximo videito Que yo creo que va a ser El día de mañana Pero igualmente Vamos a checar Cómo están las cosas A ver Le damos aquí En repetir Todo otra vez Aquí todavía Como les decía Le falta Así que vamos a darle Al pvp Vamos a ir acumulando Cositas Que ya estoy cerca De las 5000 copas Y si me gustaría Llegar Pues a las 5500 Como mínimo En esta semana Y ya en la próxima Tratar de llegar A ser el récord Que son las 6500 copas Como mínimo Igualmente Estoy pensando En un equipo Que me vaya a funcionar Ya en copas altas Así que Tengo que checarlo A ver Lucky Click Me está representando Mucho problema aquí Así que le damos evasión Ah pero no No le puedo meter Efectos de estado Positivos Pues esto va a ser Una porquería Posiblemente Lo perdamos Posiblemente Perdamos este combate Ahí lo tenemos Me matan Al maldito Del Cherub Cupid A ver Dime que No lo mata De un golpe Solamente Tendría que hacer Esto así Y ver Que es lo que Se puede hacer Pero se ve complicado Y me quitan Energía Todavía A ver Aquí si o si Tengo que matar A Uriel De Divine Para evitar Que resucite Al Lucky Click Y yo creo Que esto se ganó A ver Hacemos esto Y nos llevamos La victoria Efectivamente Pensé que Lo íbamos a perder Pero no Chalotes Hemos ganado Bastante Bastante Bien A ver Quitamos Esto Eh 4726 Copas No está Nada mal No está Nada mal Estamos en Campeón 2 Hay que decirlo Que si estoy Muy bajo De copas Esto ya Lo saben Ustedes Pero igualmente No me está Yendo Para nada Mal A ver Hacemos esto Aquí Damos Daño Doble Damos Evasión Y aparte Se da Un turno Extra El Kim Atom Que con esto Pues no voy A hacer Nada Pero Bueno Le bajamos Ahí un poquito El daño Al mongolo Hacemos el grupal Otra vez Y yo creo Que esto De un golpe Posiblemente Se pueda ganar No sé Yo creo Que de un golpe Se va a ganar El combate A ver Ataque especial De el K911 Y con esto Bueno Nada más Quedaría viva La otra Que la verdad Es que no me interesa Porque la vamos A matar Literalmente Muy sencillo Aquí Eliminamos Efectos De estado Negativos Aplicamos Esto Nos damos Un poco De energía Le damos Evasión A este Y hacemos Esto por acá Pues chavalote Chavalote Sinceramente Ahorita Los combates Son sencillos Son fáciles No tienen Complicaciones Y vean Acabamos de matar Nosotros Con el Kim Atom Alicterium Así que No está mal Vamos a darle Al último Combate Del día de hoy Aparte También así Voy sumando Puntitos Para lo que Tenemos Del reto De pvp Del reto De cumpleaños Así que Vamos acumulando Cositas Vamos Acumulando Cositas A ver Vamos con el último Combate Tenemos Volcanics Tenemos Uriel De Divine Y tenemos Al Darko Vamos a aplicar Primero Doble daño Por acá Eliminamos Toda la porquería En Kim Atom Le damos Evasión Y le ponemos Potenciado De daño A ver El problema Aquí sería Solamente Uriel De Divine Porque los demás Aquí chaval Aquí chavalotes Esto Esto la verdad Es que fue Muy sencillo Lo de las fichas Pues era lo que Tenía que hacer El día de hoy Era lo que Veníamos a hacer El día de hoy Como vieron Salió perfecto Y de hecho Muy productivo Porque nos llevamos Una reliquia Totalmente gratis A ver Gratis Hubo que jugar Bastante Pero al final Como les dije Al principio No tuve que pagar Dinero real No tuve que pagar Absolutamente Nada por el Así que si Pues es gratis Simplemente jugando Al Monster Legends Lo que juego Porque tampoco Ya no estoy jugando Tanto Como lo hacía Algunos años antes Pero bueno Ahí lo tenemos Aunque me estoy picando Con lo del PvP Eso si Eso si Ahora si chavalotes Yo me despido Espero les haya gustado Ustedes Espero se sigan Suscribiendo Nos quedamos En total Con 220 puntos Del reto De PvP Así que bastante bien Porque ya solamente Nos faltan 280 No 180 Para poder Completar Todo el reto Que tenemos De cumpleaños Así que chavalotes Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau